Dormido está el día reposando en paz Mi corazón canta, fácil es cantar Soltará una rosa, la recibirás Sinceramente, donde tú te encuentras Donde la música siga sonando La encontrarás sola en el espacio Fantástico es Mirarte así, reposando Donde tú te encuentres Dormido está el día reposando en paz Mi corazón canta, fácil es cantar Soltará una rosa, la recibirás Sinceramente, donde tú te encuentras Donde la música siga sonando La encontrarás sola en el espacio Fantástico es Mirarte así, reposando Donde tú te encuentras